En esta ocasión seguiremos con nuestra reseña del documental en el tiempo de los dinosaurios, y si no llegaste a ver la primera parte no te preocupes, porque al final del video podrás encontrar la primera parte para que así puedas llegar a verla, ya que en esta ocasión como lo viste en el título y probablemente en la miniatura toca la segunda parte de este gran documental. Así que bien, sin nada más que decir, iniciamos con la reseña. En el tiempo de los dinosaurios Nos encontramos en Utah, hace 150 millones de años, periodo jurásico, en donde se presenta una escasez y en donde los dinosaurios tendrán que adaptarse a esta situación. Y aquí se nos presenta al primer dinosaurio de este capítulo, que es el Driosaurus, que es un género con dos especies conocidas de dinosaurios, ornitópodos, diriosaurus, que vivieron a finales del periodo jurásico. Por parte de su diseño, la verdad es que está bastante bien, pero no es muy resaltable. Pero también se nos presenta al Estegosaurus. Es un género de dinosaurios, tirófodos, estegosauridos, ambos especies atraídas por la falta de agua. Pero la verdad es que el Estegosaurus, por parte de su diseño, la verdad es que está bastante bien. La verdad, entre toda esa coloración que le acompaña en su diseño, queda perfecto. Pero algo curioso que está realizando el Estegosaurus es buscar una filtración de agua, como los elefantes africanos. Pero el Estegosaurus se da cuenta que la opción de excavar, la verdad es que no es una de las mejores opciones. Pero para las crías del Driosaurus es la única opción que les queda. Pero los Dirosaurus no se encontraba solos, ya que también se nos presenta al Ceratosaurus. Es un género extinto de tres especies de dinosaurios, terópodos, cerotaurosaurus, con sus características de tener tres cuernos. La verdad es que el diseño es brutal. Esos colores café le quedan genial. Y además de eso, implementado con todos los rugidos y sonidos que hace este Ceratosaurus. Vemos cómo se lanza hacia los Dirosaurus y la persecución comienza. Acompañada nuevamente de una gran banda sonora que le queda bastante genial. Pero desafortunadamente, una de las crías del Driosaurus se queda atrás. Desafortunadamente, no tuvo mucha suerte esa cría de Driosaurus. Pero aquí se nos presenta algo mucho más grande, y que de hecho también seguramente has de conocer. Efectivamente, se nos presenta al Camarasaurus. Pero antes de presentarlo de una buena manera, se nos presentan algunos hallazgos que se han dado en Chile en el desierto de Tecama, acerca de cómo se movían estas grandes manadas de dinosaurios. Podemos observar un grupo de Camarasaurus en busca de alimento. Esto acompañado con una banda sonora muy buena. Podemos ver cómo se alimentan y no muy lejos de ellos también están los Driosaurus. Los siguen, ya que gracias a los movimientos de la mandíbula que hacen los Camarasaurus, estos se pueden alimentar de los pequeños restos que caen del suelo. Así que preparan una rica ensalada para los Driosaurus. Después se nos muestra la anatomía del Camarasaurus. Ya sabemos que el documental siempre va a hacer esto con nuevas especies, que la verdad queda bastante bien. Y se nos enseña un dato curioso, y es que estos Camarasaurus tragan la comida. Y gracias a las piedras que se comen, que estas tienen nombre conocidas como gastrolitos, les permiten moler la comida para poder digerirlas. Y los restos le pertenecen a los Driosaurus. Después se nos explica un poco de los grupos Diplodosai, aunque en el documental los llaman Diplodócidos y del grupo Camarasaurusaurus, sobre su alimentación. En busca de alimento, los Camarasaurus tiran todo tipo de árboles. Ya que sí, el alimento es lo principal, así que tirarán todo árbol que esté a su paso. Volvemos a ver a los Stegosaurus, pero en esta ocasión se nos presentan a dos Stegosaurus, un macho y una hembra. Pero todo esto es interrumpido nuevamente por el Ceratosaurus. Y la verdad es que esta pequeña cinemática que tenemos de una mini escena de combate entre estos dinosaurios queda bastante genial. Pero desafortunadamente para el Ceratosaurus, esta vez la victoria será para el Stegosaurus. Saliendo victorioso, el Stegosaurus macho se exhibe por la victoria, pero tendrá que esperar, ya que la hembra no está lista. Después pasamos a varias escenas donde nos anuncian que va a llegar la lluvia. Y la verdad es que las escenas que nos muestran en este documental quedan bastante bien, ya que la verdad ayudan a que el entorno quede bastante más realista. Y la verdad, pues por parte de la fotografía, muy buen trabajo. Después de toda esta gran lluvia llegan los ríos. Pero no solamente han llegado los ríos, sino que también ha llegado el Apatosaurus. Es un género con dos especies conocidas extintas de dinosaurios saurópodos, diplodócido que vivió a finales del periodo jurásico, hace aproximadamente entre 150 y 155 millones de años. Aunque el diseño es el más hermoso y épico de este documental, la verdad es que el diseño del Apatosaurus se parece más al de un diplodocus. Pero eso no quita el hecho de que el diseño de este Apatosaurus le queda bastante genial. De hecho, cuando era pequeño, este diseño me encantaba. Siempre repetía esta parte del documental, ya que por parte de este diseño le queda bastante bien al Apatosaurus, aunque nuevamente se parece más a un diplodocus. Después pasamos a una escena en donde se nos presenta a una manada de Apatosaurus. Pero primero nos pasan una explicación sobre los dinosaurópodos y cómo aún se sabe muy poco sobre ellos, y algunos hallazgos de las zonas de anidación. Pasamos a más escenas de la manada de estos Apatosaurus comiendo y cómo se van distribuyendo en la zona. Nuevamente, estas creo que han sido una de las mejores escenas que nos presta este documental, ya que sin duda combinado con el Apatosaurus y la banda sonora y pues con todo el entorno que se nos da en este documental, la verdad es que queda bastante bien. Pero desafortunadamente para el Apatosaurus, aunque sea enorme, también tiene a sus depredadores. Y aquí se nos presenta al Alosaurus. Es un género extinto con cuatro especies válidas y varias otras posibles de dinosaurios terópodos arosaurudos, que vivió a finales del periodo jurásico. Y la verdad es que el diseño es espectacular, aunque la verdad no se nos llega a presentar e incluso es un poco apagado, pero aún así el diseño es genial. Podemos llegar a ver a un Alosaurus como trata de atacar a un joven Apatosaurus, pero la manada lo protege, pero siempre habrá otra oportunidad. Pero el Alosaurus no era el único que estaba cazando, también se nos presenta nuevamente al Ceratosaurus, pero aquí la verdad es que el Ceratosaurus se queda bastante corto. Volvemos con los Stagosaurus, y después de tanta insistencia por parte del macho, al fin será recompensado, todo acompañado con una gran banda sonora. Vemos como el Apatosaurus se retira de la zona, ya que una vez comido lo suficiente, es hora de buscar nuevas zonas para seguir comiendo. Pero uno de ellos está muy cerca de la orilla, y se cae. Acompañado con una banda sonora y los sonidos del dolor del Apatosaurus, lo vuelve una escena muy triste. Pero lo peor es que un grupo de Alosaurus lo ha escuchado, y ahora el Alosaurus es el vencedor. Un A-F y un like por el Apatosaurus. Los saurópodos seguirán por un largo tiempo, pero el Alosaurus al final de cuentas se extinguirá. Con una gran escena nos despedimos del Jurásico, y le damos la bienvenida al Cretácico, en donde veremos nuevos personajes. Y con esto llegamos al final de esta segunda reseña. La verdad es que me está encantando esta miniserie que hacemos de reseñas de este documental. Y sí, aunque no lo creas, ya vamos a la mitad de reseñas. Ya solamente nos faltan dos partes, así que por favor te pido que apoyes esta miniserie. Yo sé que la primera parte no tuvo mucho apoyo, pero podemos arremediar ese error y darle más apoyo tanto la primera como segunda parte. Te pido que por favor tanto la primera como la segunda parte lleguen a las 3.000 vistas. Y así me animaré a seguir con esta serie. Así que sí, lo único que te pido para seguir con la serie es tanto que la primera como segunda parte lleguen a las 3.000 vistas. Y cuando la primera y segunda parte lleguen a las 3.000 vistas, lanceré la parte 3 de esta reseña. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que están apoyando el canal de una manera económica. Que tú también puedes hacerlo simplemente dándolo en el botón de unirse. Pero si no puedes, no te preocupes. Recuerda que la mejor manera de apoyar el canal es dejando tu like, comentando lo que tú quieras y obviamente compartiendo los videos. Y si eres nuevo y te gustó este video, pues nada, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para nuevo contenido. Así que bien, sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego chicos! De lado derecho un botón donde te puedes suscribir y de este lado te estaré dejando una lista de reproducción que puedes checar que sé que te va a gustar. Así que pues nada, suscríbete y ve a ver esta lista de reproducción que sé que te va a gustar. Así que pues nada, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego!